Sigo firme en el camino Mentalidad positiva trabajando Ya conmigo y con todo no me rindo Soy hombre perseverante Le doy puro parlante La vida me golpea fuerte Pero nunca he de dejarme Es verdad que me dobló Pero no puedo tumbarme Si vamos sacando cuentas Yo ya le sufrí bastante Para salir adelante Mi madre es la que me vienta Jaime tú has sido mi fuerza Esa clave en la carrera Responsabilidad grande En la que siempre desempeñas Aparte de ser mi hermano Tú has sido mi hermano Que yo siempre tengo que dejar Vivo la vida porque se va Por mi familia voy a luchar Que me detenga no va a pasar Cumplo mis metas Y muy por más No suelto la rienda Y Dios que nunca me deja Por mi maravilloso es Sergio Pero pa' mis amistades En más cerca Mi salud se va hasta Chicago Para mi compa Juanito Vázquez Y aparte de su compa Silver Momillo Le agradezco yo a mi madre Por todo lo que me ha dado Ella es sagrada y me bendice No tengo que pagarle Como no voy a admirarte Si tú fuiste madre y padre Con amor y con cariño No sacaste adelante Juntos vamos avanzando Siempre junto pa' adelante Yo soy nacido en Jalisco Y aquí es Sentecomadran Donde siempre he sido un lugar Donde van creciendo mis hijos Ellos saben que su padre No dejará de atorarles Aunque yo en estos momentos Casi no pueda pararme Con ayuda de mis hijos Y en Costa y mi familia Voy a salir adelante Cumplo mis metas Y voy por más Que me detenga No va a pasar En un canario Me voy a pasear Con un H y N A mí me verán Ahí luego nos vemos Y ya para despedirme Lo único que le diré Que su buen amigo Más se canta Más logran rendirse En un hermano Que su buen amigo Y ya para despedirme Y ya para despedirme E ya para despedirme Y ya para despedirme Gracias por ver el video.